¡Suscríbete al canal! 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 20 de novembro, por favor, suerte y ganar con Gold and Rush. Para bien que sea, voy a portar un feliz ganador de hoy en noche, Lotto Lotería de Aruba, que me olvide de un ganador y deportista. Con un like nos, también, en Facebook, en Facebook, en Twitter. Para el resultado, en la noche, visitamos LottoAruba.com. Un feliz anoche. Feliz anoche. Un feliz anoche. Repetidor de Lotto, un ating, el logo de Rafa y Gana. Para más información, visita LottoAruba.com. Up nos páginas, arriba, Facebook. Oh, ¿posa cuenta tú, chibabiba? Like a boss. Con Lotto, el Lotería de Aruba. Viradonha de Bumezumbida. Antona, buen gusto. Lotto, cambiando vida. Rafa y Gana. Jugar ser que es Lotto. Un juega nuevo colorín. Dos felices ganador de un auto, Chevrolet, Trax, Altin, Novo, Novo. Y un gran total de cinco, ochenta y veinte mil florín, a premio de instantáneo. Escucha, buen. Dos ganador de un auto, Novo, Novo. Y cinco, ochenta y veinte mil florín, a premio de instantáneo. Compra vos de que te raspa y Gana, para solamente cinco florín, a un dinos que os conan. Jugar ser que es Lotto. En Lotería de Aruba, cambiando vida.